Hola futboleros, bienvenidos a las noticias. La madrugada de este viernes arribó a la ciudad de La Paz el técnico español Ismael Rescalvo, que asumirá por segunda vez el mando del cuadro a Tigrado. A su llegada brindó las siguientes declaraciones. Con lo cual la actuación va a ser rápida, el entendimiento va a ser muy fluido porque nos conocemos muy bien y ahora pues llegar a trabajar con el grupo y sobre todo mentalizarnos para preparar bien esos tres partidos que nos vienen ahora. ¿Cuánto tiempo es el vínculo por el cual va a estar ligado con el Tigre y qué lo ha motivado si es la Copa Libertadores y el pasar de fase en el poder de convencimiento que usted ya ha tenido antes con el plantel que nuevamente lo trae acá a Bolivia? Bueno, hay muchas cosas que me han llegado a tomar la decisión de volver, sobre todo la ilusión y lo bien que mete a toda la gente de Bolivia, de La Paz y sobre todo nuestra afición a Tigrada que fue, la verdad, hicimos una conexión muy grande cuando estuvimos aquí y me sentía, pues bueno, con la necesidad de volver a trabajar en el Tigre. No sabía cuándo, pues mira, ha venido mucho más rápido de lo esperado y sobre todo cuando salió la opción el otro día, pues bueno, no me lo pensé y decidí venirme para acá porque sé que es un club al que me siento muy identificado y después sabemos que esto va a ser duro porque hay que trabajar muy fuerte y muy bien hecho el trabajo para poder conseguir los objetivos. Mi vínculo por el momento va a ser ocho meses hasta el final de temporada, hasta diciembre y bueno, ojalá podamos luego continuar. El presidente de la Federación Boliviana de Fútbol, Fernando Costa, convocó a un congreso ordinario para el 17 de junio en la ciudad de Cochabamba. Esto a solicitud de los clubes y asociaciones departamentales para analizar las destituciones de los presidentes de Blooming y Oriente Petrolero, que están acusados de desestabilizar la gestión de Fernando Costa. No se descarta que también se incluya el caso de Marcelo Claure, titular de Bolívar. El ex técnico de la selección boliviana, Javier Azcargorta, expresó su respaldo a Fernando Costa, indicando lo siguiente. Mi apoyo incondicional a Fernando Costa, actual presidente de la Federación Boliviana de Fútbol. Conozco su trayectoria como persona, profesional, dedicado a la formación de profesionales, como también su entrega al fútbol boliviano, afirmó el bigotón. Y se sorteó la fase de grupos de la Copa Libertadores de Fútbol y el club Fantasmas Morales Moralitos de la ciudad de Oruro, actual campeón de la Liga Nacional de Fútbol, quedó emparejado en el grupo B con los siguientes equipos. San Lorenzo de la Argentina, Pantahualón de Perú e Independiente Barranquilla de Colombia. Para el representante boliviano, esta será su segunda participación consecutiva en el torneo, que se realizará del 19 al 26 de mayo en Buenos Aires, Argentina, y contará con la participación de 12 clubes. Y el futbolista Adrián Pacheco de las filas de Bilsterman fue convocado por la selección sub-20 de Canadá, para afrontar el campeonato de la CONCACAF en esa categoría, que se disputará en México y que dará clasificación al Mundial del 2025. El futbolista es nacido en Cochabamba, pero también posee la nacionalidad canadiense, ya que vivió con su familia varios años en ese país. En conferencia de prensa, el jugador expresó su alegría por esta convocatoria. Bueno, muy feliz. La verdad, yo creo que es un honor siempre poder representar una selección, y más, la verdad, para mí es algo especial. Canadá, yo me crié en Canadá, tengo mi familia allá, y la verdad, siempre soñé con poder representarla. La verdad, me llegó muy raro, estaba todavía estirando, y luego me llegó la noticia, y muy contento. ¿Vas a ir? Sí. No, la pensaste dos veces, Adrián, tomando en cuenta que también has estado convocado a las selecciones menores de Bolivia. No, la verdad que siempre he querido representar a Canadá, obviamente no descarto poder representar a Bolivia, pero quiero enfocarme en lo que es la convocatoria de Canadá. ¿Motiva esto, que te llamen de otro país que no sea el nuestro Adrián? Sí, me motiva, me motiva mucho. No por menospreciar a Bolivia ni nada, simplemente porque es el lugar donde yo me crié, y es un orgullo.